¡Ah! Puedo aguantar las pulsaciones que tengo mirándome el muslo, te lo juro. Sí, sí. Y aquí estoy, en la colaración de la pala por las venas. Sí, exacto. Esto parece la ruleta a la suerte. ¿Estás a ver si estás mirando ropa? Sí, sí, sí. ¿Estás mirando ropa? Quiero una M.